Ya en que todo murió Un sueño de loco de ti A fortuna se ha regalado de ti Amado, sorprendido, espiando El robo está apoyando Y es lo pido Por el mar no venía La luna queda sobre el mar Ha transformado en un caerí Vuela por los bares de un reba Un saludo en la diosa Y es lo pido 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 Ahora quiera contestar La luna queda sobre el mar La luna queda sobre el mar El hombre nuevo está en París Y un hombre feliz La luna queda sobre París Has transformado el hombre a venir Mientras estás llenando Junto a ese asentado En tu gran hombre Y ahora quieras contemplar La luna queda sobre París Y ahora quieras Somos en París Somos en París